Queridos hermanos, hoy el Señor habla con fuerza hacia Herodes. Díganle a ese sorbo que yo realizo moraciones y sanaciones hoy, mañana y el tercer día, donde será todo con su mano. El Señor está diciendo, todo tiene su momento, todo tiene su hora y todo tiene su lugar. Porque luego dice en el texto bíblico, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. No conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén, como diciendo, Herodes, cálmese. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar, todo tiene su hora. El Señor tiene todo diseñado con una perspectiva de amor y tiene todo diseñado desde el principio de los siglos. A veces nos afanamos de tantas cosas, nos asustamos, nos llenamos de miedo. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué viene mañana? ¿Qué viene después? Y el Señor está diciendo, calma. A Herodes, que supuestamente era el rey, el que podía dominar, el que podía controlar físicamente, humanamente, políticamente, en esa época. Le dicen, no es cuando tú quieres, es cuando Dios quiera. Las cosas no son cuando nosotros queremos, no son cuando las quiere el mundo. Las cosas son cuando Dios las manda y las dice. Hay una oración muy bonita que dice, dejad a Dios ser Dios. Tenemos que dejar a Dios ser Dios, porque a veces queremos nosotros controlar las situaciones, controlar las circunstancias, controlar los momentos, controlar todo. Como a nosotros nos parece, Dios es como es, no es como a nosotros nos parezca. Padre, llevo tanto tiempo orando, llevo tanto tiempo entregándole a Dios y no viene la respuesta. Es que no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Dios, cálmate, en el tiempo de Dios. Dios sabe el momento, Dios sabe el lugar, Dios sabe la hora. Lo que nos queda a nosotros es abandonarnos en el Señor, confiar en el Señor. Abandona tu vida, confía tus problemas, tus necesidades. Y tienes que saber que Dios tiene un día y una hora para cada cosa. Por más que tú te angusties, no vas a lograr nada. La angustia no es de Dios, la paz es de Dios. Dice la palabra del Señor que por más que jalemos nuestros cabellos, no van a crecer ni un centímetro. Por más que usted se llene de depresión, de tristeza, se empiece a quedar. ¿Qué logra? No logra absolutamente nada. Cabe el hombre que se abandona, que confía en el Señor. Llega el día, llega la hora, llega el momento, llega la gracia. Ya viene el momento de tu salvación, ya viene el momento de tu sanción, ya viene el momento de tu bendición. Confía en el Señor, deja que Dios sepa cuándo, cómo y dónde. Él es el que tiene el control, Él es el que tiene el dominio, Él es el poderoso. Le dijo, le dijo, usted no es el que tiene el dominio, el dominio lo tengo yo. Mi hermano, tú y yo no tenemos el dominio de nuestra vida, el dominio la tiene el Señor. Entrégasela y el Señor sabrá qué hacer. No te angusties, dice, ay, ¿qué pasa con mi vida? No quiero más mi vida. Mi hermano, no es cuando usted quiera, es cuando el Señor quiera. Entrégale su vida y el Señor sabrá hacer todo organizadito. El Señor sabrá realizar lo mejor para ti. El Señor sabrá en qué momento, en qué lugar y desde qué perspectiva analizar la obra en ti. Confía, abandómate en Dios.